hola 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 amigos el canal de robert disco y ahora para ustedes videitos rápidos como van a ver aquí voy a cambiar la cámara hay un pez que ayer en la noche comió mucho de hecho eran dos eran dos veces en esa pecera que comieron mucho la barria se les infló y estaban nadando de cabeza con problemas para nada boca abajo la cola hacia arriba cabeza abajo y nada como que que perdía la flotabilidad ya voy a enseñar ahora todavía queda uno hay uno que si los peces botan las heces y logran liberar eso no hay problema pero en veces que se produce una obstrucción intestinal y pasa en el canal hay un vídeo sobre esto con un pichón ahora vamos a hacerle con un alevín más chiquito ahora vamos a hacerlo con estos peces que tienen ya unos cinco meses y medio por ahí anda la cosa no son un poco grandes pero la maniobra básicamente es lo mismo pero voy a firmar paso a paso para que vean voy a cambiar la cámara para enseñarles pues aquí están los pichones y ahí ven ven es ese pillón ven no ven como nada cabeza o bueno nada ayer el otro pillón a ver si lo logro que se mueva un poco ayer el otro pillón que es este este pillón ayer estaba así bueno y ya se recuperó pero como ven queda esto no sé si lo logran ver ahí entonces que estamos haciendo estamos preparando un acuario en realidad lo ideal sería un acuario más chiquito pero ahora mismo no tengo ninguno vacío porque tengo las parejas en la zona chiquita entonces vamos a poner el nivel de agua abajo cosa que pues no no tenga tanto trabajo para para nada para nadar y vamos a aplicar sulfato de magnesio vamos vamos a aplicar el sulfato de magnesio que es sal epsom sal epsom si no tienen sulfato de magnesio pueden aplicar el sal normal de cocina pero bueno el sulfato de magnesio tiene más propiedades lanzantes de para que el pez expulse más las heces que es lo que queremos y antes vamos a hacer por supuesto una maniobra una maniobra que les voy a enseñar cómo es que se hace es un masaje en la zona de la barriga y bueno nada vamos a aplicar la sal y primero aplicamos la sal en el agua en este caso tengo sulfato de magnesio si fuera el sulfato de magnesio vamos a poner una cucharada con cada 60 litros de agua aproximadamente si fuera común de cocina aplicaríamos una cucharada sopera grande por cada 30 litros porque el sulfato de magnesio es un poco más fuerte baja la tensión de pez o sea la presión arterial por así decirlo después y no debemos pasarnos diluimos bien diluimos bien la sal en el agua y ahora capturamos el pez el agua y ahora capturamos la sal en el agua y ahora capturamos el agua y ahora capturamos el agua y ahora está el pez entonces qué vamos a hacer vamos a coger el pez y vamos a darle un masaje desde la zona de la gaya hacia el ano de esta forma vamos a masajear el pez por los dos lados como ven como ayudando a dirigir lo que tenga en el estómago ayudando a dirigir lo que tenga en el estómago hacia el ano del pez entiende suave un masaje suave algo que no no podemos apretar lo de sopetón al pez nada simplemente hacemos la maniobra y lo introducimos en el agua con sal y bueno nada ahora esperamos unas 34 horas vemos cómo sigue y repetimos la maniobra y así durante otras tres horas y esperemos que mejor el pez a ver el pez va a estar en agua con el sulfato de magnesio o sal exom como le dicen en algunos lados o un sal normal común de cocina durante 24 horas 24 horas me gusta cambiar agua y volver y hacer aplicar la dosis de sal por supuesto nos vamos a alimentar el pez vamos a esperar a que esté completamente derecho y desinflado por supuesto bueno exigenación vamos incluso a apagar la luz vamos a apagar la luz para que el pez no esté estresado y vamos a esperar a ver qué como evolución y bueno amigos aquí estamos unas tres horas y media después vamos a ver ahora cómo sigue el pez ahí lo vemos como ven todavía está nadando de cabeza pero si se le nota ya menos inflamada la barriga todavía queda alta información pero menos inflamada y algo que es bueno es que como ven ahí hay heces del pez o sea que el pez logró pulsar ya algo de lo que tiene en su interior entonces nada vamos a volver a realizar la maniobra del masaje y volvemos introducimos el pez aquí vemos como ven se veía la barriga mucho menos inflamada y nada lo que vamos a hacer entonces es la misma maniobra anterior de darle el pequeño masaje pequeño masaje y volvemos y lo entró si se fijan ahí tengo heces que las golpes y bueno nada lo que queda es seguirle esperando unas cuantas horas más y no vemos mejoría volvemos y hacemos masajes a las 3-4 horas casi siempre con tres masajes más que suficiente y ya buena señal es que el pez está expulsando heces malo sería que no veamos restos de ese todo el acuario pero ya ya esto es buena señal o sea que el sulfato de magnesio la sal está haciendo efecto por supuesto como vieron ahorita el pez va a estar en una esquina va a estar al acuerzo estresado es normal es un pez que está adaptado desde que nació a estar en un caldumen de peces primera vez que está en un acuario solo un acuario grande nada tranquilo la idea es que se recupere y que desinflame el estomago y que vuelva a su posición normal que no esté de cabeza y nada seguimos esperando y les muestro como evoluciona otra técnica que se aplica si vemos que después de dos masajes no expulsa nada si con el acero no expulsa nada podemos aplicarle una gotica de aceite de oliva en la boca al pez buscamos aquí un goterito o algo que tenga punta y se le introducimos en la boca del pez una simple gota de aceite de oliva esto ayuda a que el pez también expulse lo que tiene provocando esa extrusión y bueno amigos han pasado unas dos horas y media más y ya van a ver la mejoría que es evidente después les voy a cambiar la cámara para que ven y mírenlo ya la posición es distinta ya si se fijan no tiene la barriga inflamada voy a ver si puedo buscarle este perfil ya la barriga no está inflamada y nada todavía vamos a dejarlo hasta el día de mañana en agua con sal para que logre expulsar todo 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 y que no haya síntomas de que el pez esté virado y ya de nada de nuevo de vuelta al acuario y a medirnos un poquito más con la comida porque por lo que veo es bastante el botón y bueno aquí estamos ya al día siguiente y lo primero que hice en el siguiente que estoy acabado de levantarse con uno en la cara lo primero que hice fue venir a ver el pez como estaba y les voy a enseñar como se encuentra ya nuestro paciente tengo la cámara empañada ahí está bueno ahí está fíjense ya el pez completamente derecho nadando completamente bien por supuesto en una esquina con susto porque es un acuario grande él solo que nunca está adaptado pero vamos a incorporarlo al caldume vamos a incorporarlo aquí arriba y vamos a verlo ahí como se comporta con susto con susto con susto bueno nada ahí lo tenemos es este y fíjense ya todo normal vida normal de vuelta al caldume ahí lo tenemos incluso soltando heces en estos momentos y nada todo bien bueno ya viene nuevamente salvamos otro pez de obstrucción intestinal espero les haya servido esta vez un pez un poco más grande de mayor edad ya saben que el video anterior que lo voy a estar dejando por aquí arriba fue con un alevín mucho más pequeño con un debería tener unos cuarenta días o algo así y en este caso quise mostrarse porque es un poco más grande el día que pase con un pez más adulto igual les trataré de enseñar para que tengan los tres ejemplos pero básicamente la maniobra es la misma espero que les haya servido el video como siempre les digo y nos vemos en un próximo video chao chao